No, no, viene, 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 viene Se va a jugar, se va a jugar Esa es, esa es, esa es, esa es buenísimo Buenísimo, buenísimo, da 30 segundos Que pedo, todos arriba o que? Todos arriba, todos arriba, vamonos Verga, wey, verga No mames No mames esa madre, wey Estaba mas adentro que afuera esas chingaderas, son mamadas No mames, tengo que clipear eso, wey Verga, la mamada, wey Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahi va, ahí va, dentro, dentro, dentro NOOOOOO No, ya no, llega, wey Verga, wey